Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Este fin de semana en Venezuela, el jugador Giancarlo Maldonado, que pertenece al Deportivo Táchira, marcó el que podría ser el gol más triste de su carrera. Su club jugaba de visitante frente a Academia Puerto Cabello, que dirige Carlos Maldonado, su padre. Ambos necesitaban ganar el compromiso para clasificar a la liguilla final del torneo local. Sobre el minuto 92, cuando Academia estaba cerca de ganar el compromiso y lograr la clasificación, Giancarlo mancó un golazo que igualó el compromiso a dos tantos por lado. ¡Ay, ay, ay, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Quién más lo hace? ¿Quién más lo hace? Y llora, y llora, y llora de vergüenza Giancarlo Maldonado, porque con este gol, Táchira está sacando a Academia Puerto Cabello de la clasificación. Lo hace el capo Giancarlo Maldonado. ¡Golazo! ¡Sí, sí, 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 Táchira 2, Academia 2! Este gol no lo ha hecho Giancarlo Maldonado, futbolista. Este gol lo ha hecho Giancarlo Maldonado, el hijo de Carlos Maldonado. Por eso no lo celebra. El futbolista no ha hecho este gol, no lo celebra como futbolista. Lo llora como hijo del técnico que está en la acera del frente. Conmovedora esta imagen. No es lo habitual que un futbolista marque un gol, que le está permitiendo resucitar a su equipo en tiempo agregado. Y en lugar de celebrarlo con la camisa afuera como un loco dando vueltas, llora porque sintió el gol como el hijo del entrenador que se está quedando ahora afuera. Luego de anotar, el futbolista no pudo contener las lágrimas, pues sabía que con el empate no solo no era suficiente para clasificar, sino que además eliminaba al rival y de paso a su padre de la liguilla. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.